Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. Ciencia y tecnología, tu canal. La teoría define que no trata de una nueva variante mutada, pero sí resulta una amenaza para la humanidad. Dice la Biblia, en Crónicas 29, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa y clamaremos a ti nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. El estudio realizado por científicos de Wuhan en China, lugar en donde se ha detectado la nueva cepa de nombre Neocop y de la que se teme pueda contagiarse de animales a humanos. Los científicos aclaran que no trata de una nueva variante de la conocida enfermedad mundial. Esta vez trata de otro tipo de coronavirus, que se relaciona con el síndrome respiratorio de Medio Oriente. El origen de este nuevo virus se desconoce, pero se dice haber sido transferido por humanos dromedarios infectados. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 35% de los pacientes infectados por esta han perdido la vida. Aunque para muchas personas podría ser otra más de las variantes, no se relaciona con COVID. Y se dice que los casos más leves pudieron haber pasado desapercibidos por los médicos y sistemas de vigilancia. Según el estudio, los diferentes genomas del nuevo virus pudieron haber pasado primero por murciélagos para luego ser transmitidos a camellos durante meses anteriores. La amenaza es potencial y refiere a que los seres humanos también se podrían infectar. Por ahora los médicos, expertos y la comunidad científica trabajan para identificar pruebas exactas de lo que está sucediendo, de todo su progreso y de qué capacidad de contagio logre alcanzar Neoco. Por ahora resultan solo teorías, pero de ser así, la nueva amenaza se podrá neutralizar para ser cruzada con anticuerpos usados en nuestra época. Es decir, que las personas que hayan logrado inmunidad natural o inmunidad por vacuna, será probable que no puedan evitar su contagio. En el reciente estudio realizado por investigadores chinos en Wuhan, la nueva cepa puede tener algunas clases de enzima que transforman la angiotensina de murciélago y ACE2 humano para lograr entrar. Aunque en el estudio realizado refiere a que la infección de las células humanas con Neocov aplica como ineficiente, en otras teorías científicas apuntan a que se deberá de estar atentos a la llegada de infecciones por coronavirus de animales, especialmente de los murciélagos a los humanos. Con los recientes eventos, la mejor recomendación es permanecer atentos, lleguen o no variantes y mutaciones de extraño manejo para la vida. Sin embargo, las hipótesis aumentan y las creencias, que como siempre se reflejan en promesas proféticas, escritas en la Biblia, y predicciones científicas basadas en hechos reales. Dice la Biblia, en Éxodo 9.29, y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la Tierra es del Señor. Las emergencias a causa del clima y sus cambios incrementan con gran capacidad. Es el este de Estados Unidos, el más afectado durante el pasado fin de semana, lo que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos llamó ciclón bomba. En promedio hasta la madrugada del domingo, la ola de nieve enseguecía la visibilidad, con fuertes vientos y frío azotaron con tormentas de vierno. En promedio hasta la madrugada del domingo, la ola de nieve enseguecía la visibilidad, que también azotaron con las tormentas de invierno más potenciales y de peligro, con daños en el transporte y en las redes eléctricas. Este ciclón bomba podría ser uno de los más poderosos en las últimas épocas, que ha sido capaz de paralizar una región de aproximados 70 millones de personas. Y la cancelación de 4.700 vuelos programados para el fin de semana, en ciudades como Boston y Nueva York, lograron ser más afectadas por la tormenta, y según define el Servicio Meteorológico Nacional, para convertirse en un poderoso ciclón bomba, que se dio a notar por la capacidad en las caídas rápidas de presión atmosférica. Se resume que las partes más afectadas en Nueva York y Massachusetts alcanzaron hasta 61 centímetros de espesor de nieve, además de dejar a más de 95.000 hogares sin sistema de fluido eléctrico. En Boston alcanzó al récord histórico del año 2003, con nieve de 60 centímetros y con vientos en el noreste, de entre 80 y 120 kilómetros por hora, haciendo imposible las condiciones para los viajeros. En lugares como Nueva York y en Nueva Jersey, en Virginia, en Maryland y en Delaware, se declararon en emergencia total durante el fin de semana. Para ayuda de personas sin albergue, la red del metro, la Gran Manzana, ha servido para ampararlos del frío y la lluvia. Dice la Biblia en Filipenses 2.6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. Fenómenos que asombran a la humanidad y como parte de una película de ciencia ficción, podrían crear escenarios apocalípticos. Dice la Biblia en Juan 1.9, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Una nueva actividad en nuestro Sol, podría provocar una poderosa tormenta magnética en la Tierra, con gran impacto en el campo magnético terrestre, que ahora, según la predicción, llegaría para el día 2 de febrero del año en curso. La sorprendente llamarada, se ha localizado el anterior sábado en la superficie del Sol, y sería capaz de causar una tormenta magnética en el planeta Tierra. La energía tuvo magnitud de M1.1, con una duración que se extendió por 4 horas, donde alcanzó su punto de máxima actividad del día 29 de enero del año en curso. En esta ocasión, la erupción estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, que daría progreso a una onda de partículas cargadas, que llegarán a la Tierra con una tormenta notablemente moderada, de categoría G2, para las tormentas magnéticas y del ciclo de intensidad del Sol. En el caso de las tormentas y eyecciones solares G2, logran ser moderadas, aunque pueden causar interferencias en las señales de radio y la alteración de satélites. El entorpecimiento de las señales de GPS, inclusive podrían afectar al Internet y sus redes. Las investigaciones aseguran que cada vez hay más tormentas solares, con efectos que llegan al pasar de los años. Se supone que el Sol cuenta con un ciclo de actividad, que estaría aumentando. Por consecuencia, las tormentas solares podrían afectarnos de diferentes maneras. Luego de que se anunciara el nuevo ciclo solar, se han venido notando con más frecuencia, reflejado en las auroras boreales y australes, que se notan llegar con más frecuencia, y según los expertos, además de posibles daños en la salud, con el aumento de temperatura en algunos lugares del mundo, como las fallas en las telecomunicaciones, que podrían ser afectadas a causa de las tormentas solares. Uno de los más grandes temores existe para los internautas, quienes usan el Internet con frecuencia, y tiene que ver con la caída de la red y el incremento de los fenómenos por el inicio del nuevo ciclo solar. Se dice que las llamaradas solares se dan a notar en varias etapas, iniciando por llamaradas solares, para luego tener notables partículas y luego las eyecciones de masa coronal. Pero no siempre aplican las tres etapas mencionadas. Además, no siempre afectan las infraestructuras en la Tierra y en el espacio. Una tormenta solar resulta como ciertos cambios en el espacio, a causa de una enorme erupción en el Sol, que se expulsa a millones de toneladas de materia solar y velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo. Una tormenta solar resulta como ciertos cambios en el espacio, a causa de una enorme erupción en el Sol, que se expulsa a millones de toneladas de materia solar y velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo. Las nubes de plasma que arroja en la erupción el Sol se denominan como eyecciones de masa coronal. Dice la Biblia, en Juan 14.6, Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora se predice un calentamiento global que con relación a la era preindustrial extendería el verano en aproximados 20 a 22 días. Estos días podrían ser vitales en regiones de latitudes medias, como es el caso del este de Asia, el Mediterráneo y Estados Unidos. Como parte de una señal no muy buena, se podrá notar que también hace sol cuando hay temperaturas de invierno. También el que los veranos sean cada vez más calurosos, algunos inviernos más cortos y cálidos, a causa del mencionado cambio climático. Como es el caso de Estados Unidos, con alertas meteorológicas a causa de la bomba ciclónica, con fuertes nevadas y vientos de gran riesgo en el fin de semana, con alerta de temperaturas demasiado frías, afectando con mayor proporción en el noreste, en Nueva York y Boston, donde se han cancelado los vuelos y el comercio en general. La tormenta se ha definido como bombogénesis y afecta desde el noreste de Estados Unidos, con poderosos vientos y cortes de energía, con más de 75 millones de personas que estarán en el camino del ciclón y su progreso. Los meteorólogos afirman que la tormenta podrá tapar en gran parte del área de Boston, con 61 centímetros de nieve, del que ya se han registrado al menos 30 centímetros, en gran parte de Nueva York. El bombogénesis resulta cuando la tormenta se intensifica de forma rápida y que sucede normalmente en latitudes medias de la atmósfera, y ocurre cuando la presión atmosférica en ciclón cae, con gran poder en la superficie, en un periodo de 24 horas. Lo que sucede cuando la masa del aire frío choca con una masa de aire cálido sobre las aguas cálidas del océano, según define la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Esta clase de fenómenos suelen llegar muy parecidos a los huracanes, con vientos de gran fuerza y dañinos, precipitaciones e incluso con un centro muy similar a uno. Climatología adversa, así define los científicos los sistemas de alerta y cambios bruscos en el clima, que no se detienen y que azotan a todo el planeta Tierra. En este caso hablamos de la tormenta invernal ANA, que en su paso deja 88 pérdidas irreparables. Mientras tanto se espera llegue el segundo frente en el este de África. La poderosa tormenta pasó por Madagascar, con intensas lluvias, que ahora dejan el estado declarado en catástrofe. Con pérdidas de vida y casi todo tapado en barro, derrumbes y edificios que fueron sacudidos a causa del poder del agua. El fenómeno impactó primero en Mozambique, donde dejó pérdidas para luego entrar en Maloui, donde generó cortes masivos en el fluido eléctrico y más pérdidas de vida. En las tres naciones mencionadas, la tormenta ANA deja daños a más de mil personas, además de las inundaciones y la destrucción en general, según define las Naciones Unidas. Por ahora se logra reflejar que el fenómeno del cambio climático es todo una realidad, ya que en el paso de los últimos años, estas regiones se han visto afectadas por fuertes tormentas y ciclones, que afectan a hogares, infraestructuras y cultivos, que han llevado al desplazamiento de un sinnúmero de personas. Ahora se espera la llegada de otra tormenta, denominada Bat Siray, y se dirige con dirección a la costa oriental de África, aunque se dice ser un pequeño sistema que no representa ser una amenaza para las islas de Madagascar, aunque su trayectoria se define como incierta. El Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique, informó que Bat Siray cuenta con el potencial de convertirse en una tormenta tropical severa. Es el calentamiento global el resultado del cambio climático, que ha llevado al aumento de la temperatura del planeta Tierra, que se provoca principalmente por emisiones que se logran en la atmósfera a causa de los gases de efecto invernadero, que se dan a causa de las actividades humanas, que provocan que el clima se altere, lo que de manera natural nunca podría llegar a suceder. Aunque la idea de algunos veranos más largos podría sonar de agrado para disfrutar del aire libre y del calor. El que esta estación se extienda, podría llegar a afectar notablemente la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la agricultura, incluso si las olas de calor se prolongaran. Con ellas también algunas enfermedades que se transmiten por medio de mosquitos, que se podrían extender aún más. La temporada de alergias al polen se podría volver de mayor potencial, extendiendo el crecimiento de los cultivos. Cuanto al polen alérgico en el aire libre, permanecería más tiempo y se inhalaría con más frecuencia, lo que llevaría a que las aves migren a destiempo, o el escenario adecuado para la proliferación de mosquitos tropicales, que portan enfermedades que se extienden, provocando brote durante el verano extenso y caluroso, que se espera llegue para el año 2100. Tal vez, debamos tomarnos en serio la reducción drástica de las emisiones de gases de carbono. Una nueva versión de la variante Omicron pone en alerta a los médicos expertos. No cuenta con el mismo gen de la variante dominante en el planeta Tierra, por lo que los médicos y científicos demorarán más para identificar y rastrear. Trata de la versión BA2, que ha mostrado cinco mutaciones en la parte de la proteína de espiga, que es donde el virus se adhiere para invadir las células humanas. Por ahora, la comunidad científica estará rastreando nuevos aumentos de los casos, ahora por otro primo de la variante Omicron, el BA2. La nueva versión de la variante Omicron ya está empezando a superar a la BA1, la primer versión de Omicron. Ahora en países de Europa y de Asia, ya han informado sobre el aumento de los casos de BA2, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, quien define que podrían existir otras subvariantes, luego de Omicron, y que estarían todas estrechas genéticamente, y cada una de estas podría presentar mutaciones y cambios en su comportamiento. Por ahora las alertas se han encendido a causa de la aparición del sublinaje BA2, luego de detectarse su presencia y aumento rápidamente en lugares como Reino Unido, también en India y en Dinamarca. Mientras la ciencia y la medicina trabajan para cómo evitar este tipo de enfermedades, o cómo ayudar al planeta para reducir los efectos del cambio climático y sus consecuencias, una nueva vacuna podría ayudar a evitar el envejecimiento. Tal vez, esta medicina ayude con nuevas metas para la vida. En este nuevo proyecto se tiene como meta lograr eliminar algunas células y mejorar por algunos cambios patológicos que se relacionan al envejecimiento. Aunque para muchas personas envejecer podría ser un ciclo más de la vida, existen también algunos mitos. Por ahora la ciencia trabaja en una vacuna en contra del envejecimiento. En este nuevo proyecto se tiene como meta lograr eliminar algunas células y mejorar algunos cambios patológicos que se relacionan al envejecimiento. Aunque para muchas personas envejecer podría ser un ciclo más de la vida, existen también algunos mitos. Por ahora la ciencia trabaja en una vacuna en contra del envejecimiento, o en lograr evitar algunos de sus efectos en el cuerpo humano, gracias al estudio del Instituto de Biología y Envejecimiento y del Metabolismo, de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. En las pruebas científicas se logró extender la vida de roedores y cambios en algunas enfermedades que tenían que ver con la edad. Ahora los científicos dicen estar muy cerca de lograr que se aplique para los humanos. Por ahora la pregunta es si realmente podrá funcionar. Según los científicos que hacen parte de la investigación, debería de funcionar en humanos, lo que todavía no se sabe es si esta vacuna será completamente segura. Por medio de varios experimentos, los investigadores llegaron a un factor que colabora con el envejecimiento. En los resultados se logró contrarrestar algunas enfermedades de la vejez en los roedores, que apenas se encontraban en una edad adulta. Otro de los fenómenos más mencionados en el año 2022 es el cambio climático, que si tomamos solo el mes de enero para resumir el rápido ritmo de los fenómenos, sería de total asombro, comparado con otras épocas, donde los volcanes dormían, al igual que las aguas en los océanos y mares. El cambio climático ha logrado que las estaciones lleguen con más potencia en lugares como Estados Unidos o Argentina. Una de las nuevas alertas la presentan los volcanes Santiago de Guatemala, La Pacaya, El Fuego y el Popocatepel de México, reciente con 31 exhalaciones en las últimas 24 horas. La información del Instituto Nacional de Sismología, de Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, ha informado que el volcán Santiago, en el departamento de Quetzaltenango, en el este del país centroamericano, continúa en vigilancia y alto índice de actividad. En los análisis permanentes se ha notado un incremento en la actividad del volcán, y se han experimentado los notables gases sostenidos y notables, en color blanco que se extiende, con una altura aproximada de 600 metros. Dice la Biblia, en Hechos 14, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvados. Mientras tanto, las autoridades alertan la posibilidad de explosiones frecuentes y también moderadas, con la llegada de avalanchas en distintas direcciones, inclusive sonidos que podrían generar temor entre la población, a kilómetros de distancia de la zona montañosa. La información más reciente y específica afirma que durante las primeras horas del día lunes, se han podido notar la permanencia de flujo y de lava en dirección al oeste. El vulcán ha seguido esparciendo avalanchas de bloques y de cenizas débiles moderadas, con dirección a la zona oeste y suroeste muy notablemente. Los expertos definen al volcán en actividad de alto nivel de importancia, teniendo en cuenta la lava en bloques, desde la punta hasta la base y la inestabilidad del material del cráter. Pero no solo el volcán Santiago, existen cuatro más con creciente actividad eruptiva, como el caso de Don Goyo, que recientemente ha presentado gases volcánicos con dirección al este. Según la información compartida por el Centro Nacional de Desastres, los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl detectaron 31 exhalaciones de baja intensidad con muestras de vapor, de agua y de gases volcánicos, además de rápidas proporciones de ceniza. Entre las medidas de prevención, se encuentra mantener alejado del volcán en la parte del cráter y mantener atentos a los fragmentos balísticos, el flujo y el escombro, mientras el volcán se mantiene en fase de alerta amarillo fase 2, en la escala de semáforo de alertas volcánicas. Sabemos del volcán Popocatépetl, que es uno de los volcanes más activos, que se ubica con cercanía a los límites territoriales de estados de Morelos, de Puebla y del Estado de México, ubicado al sureste de la Ciudad de México, y cuenta con una altitud de 5.500 metros por encima del nivel del mar. Dice la Biblia, en Hebreos 1.3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resultado del nuevo estudio, realizado por la PMA, informó sobre el hambre aguda, que aumenta como parte de un fenómeno, empeorando a un estado crítico en al menos 20 países. Según el reciente informe, uno de los países en mención trata de Colombia, que tendrá que asumir crisis de tiempo alimentario, de seguridad y de salud, en la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y para la Agricultura. En mano de las entidades mencionadas como la PMA y la FAO, se actualiza el reciente informe mundial sobre la inseguridad alimentaria, donde se aclara sobre algunos puntos críticos de hambre, y con el que se pretende un mayor entendimiento, de la situación actual del planeta, en cuanto al hambre aguda. Según el resultado del reciente estudio, el hambre aguda continuará empeorando de manera crítica en más de 20 países, entre los que se encuentra Colombia, Haití, Honduras, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Entre las razones del fenómeno de la hambruna en el mundo, se relacionan la inseguridad alimentaria, las crisis económicas a largo plazo, la migración y el cambio brusco en el clima. En el caso de Colombia, son un conjunto de factores inestables, que entre desafíos económicos, la crisis de la migración y la falta de recursos, aumentan el fenómeno a potencial. Dice la Biblia, en Juan 4.6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad, y el espíritu del error. Gracias por tu participación, una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para Adrián Chemme en Ecuador, esperamos su pronta recuperación y participación. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. Gracias por ver el video.